Hola corazones, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren super super bien. Como vengan por el título, hoy les traigo mis 3 mejores compras del 2020 chicos, que híjole ya está a punto de terminar. Ya les dejé también el video de mis peores compras de perfumes de catálogo del 2020. Y como hay cosas buenas, también hay cosas malas chicos. Y sobre todo cuando son compras a ciegas, a veces no le atinamos, pero también hay otras compras que aunque son a ciegas, nos quedamos así como de que guau, nos sacamos la lotería, le acertamos. Y que bueno, si ustedes quieren saber cuáles son mis mejores compras del 2020, los invito a que se queden viendo que ya comenzamos. Y bueno, corazones, pues se me hizo super super complicado solo elegir 3 perfumes, porque realmente tuve aciertos bastante, bastante buenos. Y creo que la mayoría fueron aciertos, la verdad es que sí, no me puedo quejar. No me puedo quejar en cuanto a mis compras a ciegas, que así casi casi lo hago siempre. Pero quise destacar estos tres porque son los que dije, guau, o sea, qué maravilla que llegaron a mi colección. Y el primero de ellos sin duda tiene que ser Sí, de Giorgio Armani. Este perfume no tiene mucho, a lo mejor unos dos meses que lo compré. Es un frutal riquísimo, de verdad. Es dulce, es elegante, sofisticado, muy sensual, que llama completamente la atención. De verdad, chicos, que este perfume, no sé, me lo pongo y como que me aporta felicidad, como que me dan ganas de arreglarme, de vestirme bien, de algún maquillaje. Es un perfume precioso. Yo como les comenté en la reseña, les siento ese aroma como una guayaba en dulce, así. Y bueno, chicos, entonces, ojalá lo pudieran probar. Sé que muchas personas lo conocen y de igual forma lo aman porque, sinceramente, es una maravilla de fragancia. Yo estoy feliz, feliz. Vale cada peso que cuesta. Y aparte que tiene un desempeño bastante bueno. Entonces, sí, chicos, si ustedes son de ese tipo de perfumes dulzones, así, para este clima frío, sí, no puede faltar en ninguna colección. Como segunda mejor compra del 2020, sin duda tiene que ser un Mugler. ¿Por qué no? Y les estoy hablando de Ángel Crocier versión 2020. Este perfume me llegó directito, directito de Cancún. Y bueno, chicos, estoy feliz con esta estrella divina que huele completamente a un dulce de higo, así, higo, pero que se te derrama el caramelo, vainilla. Bueno, es una completa delicia este perfume. Es a lo que a mí me gusta oler. Si por mí fuera, yo lo uso como para diario esta fragancia, pero no quiero terminármela tan rápido, pero sí, chicos, ya lo he usado bastante y de verdad que me tiene feliz, encantada. ¡Ay, qué ricura de fragancia! De igual forma, tiene buen desempeño en mí. Es uno de los más elogiados de los últimos meses. Y pues sí, chicos, esta sería, sin duda, una de las mejores compras. Aparte de que se me hace muy, muy especial porque, pues, es edición limitada. Así que eso lo hace todavía más especial. Y la botella, díganme si no, es preciosa. ¡Díganme si no! Como tercera y última mejor compra del año, híjole, chicos. Este, sin duda, fue uno de los perfumes más deseados de mi 2020. Yo estaba así como de que tiene que ser mío, tiene que ser mío. Casi, casi, casi que diario pensaba en este perfume y que ya llegara el día de por fin adquirirlo. Y les estoy hablando de La Belle, de Jean Paul Gaultier. ¡Ay, este perfume es! Hagan de cuenta, caramelo. Es a lo que a mí me huele. Frutitos rojos en caramelo. Es súper coqueto. Muy, muy sensual para una salida a cenar con tu pareja. En un restaurante súper chic o con las amigas para irte a un baresito y tomarte unos drinks, coquetones. ¿Por qué no, chicos? ¡Merecemos! ¡Ay, es delicioso! De verdad. Tiene una vainilla tan rica, tan bien hecha. ¡Wow! Este es uno de los favoritos de mi esposo. Siempre que me la aplico me dice, oye, qué rico hueles. Es, sin duda, muy de cumplidos esta fragancia. Si te gustan así los aromas dulzones, cálidos, coquetones, sensualones. Este, sin duda, es muy, muy buena opción, chicos. Jean Paul Gaultier, sin duda, vino como que a decirme, este perfume va a ser para ti. Y sí, tal cual, me encanta, de verdad, me encanta, me fascina. Es uno de mis perfumes favoritos. Entra dentro del top 10, sin duda alguna. Y este perfume llegó para quedarse, chicos. Este no, no quiero estar sin él. ¡Ay, es tan, tan delicioso! De igual forma, te dura un montón. Se impregna a la ropa, al cabello. Y sí, chicos. Y bueno, pues, estas serían mis tres mejores compras, sin duda alguna. Aunque, como les dije, tuve excelentes aciertos este año. De verdad que me fue de maravilla. Pero estas son como que las más representativas. Así que, bueno, pues, si ustedes también ya los conocen o ya los han probado, déjenos saber en comentarios. Y también platíquenme ustedes, pues, cuáles fueron sus compras, sus aciertos. Y, ¿por qué no? También sus desaciertos de este año. Y bueno, chicos, pues, yo me despido. No sin antes enviarles un besote enorme. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.